¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres entrar en el puzo jugador? ¿Te posee en los 70? ¿De cuándo es eso? Ya que sé. A ver, ¿cuál es ahora? Shoot to the island in the sky. Vale, ya sabemos. Sí, pero no es este cañón. Ahora te deja abrirlo. Pero puedes utilizarlo para llegar antes, tío. Pero no sé si este cañón no es, ¿no? Pero déjame leer. Dice pipiripipipipi. ¿No lo has escuchado o qué? ¡Qué joder, tío! ¿Qué significa eso? Significa... Yo creo que esa es la isla del cielo. Esa es la isla del cielo. Pero no puedes llegar, ¿verdad? Desde aquí no. Tienes que llegar al otro cañón. Sí, pero al otro cañón puedo ir andando, pero bueno. Sí, pero ¿para qué? Disparate, tío. Vamos a ver. Quien en su sano juicio no se dispara pudiendo dispararse en un cañón. ¡Ay! Tiene control inverso esto. En plan rollo... Rollo shooter, ¿sabes? No es control inverso. Si tiras... ¿No? Ahí que es. ¡Wow! ¿Cómo no se ha quitado vida con eso, tío? Porque me lanzan un cañón. Claro. Esa es la explicación. No me quito vida porque me han lanzado un cañón. Este juego... Vamos a ver. Te hace sentir más ágil de lo que... Tienes que apuntar al árbol. Al árbol. ¿Cómo lo sabes? Porque me he hecho este juego en la DS. Pues no. Vamos a ver. No al árbol. Sino para caer en el árbol. Me has dicho que apunta al árbol. ¿O no? ¿Qué has dicho? Oye, oye. No, no, no. No te metas. No te metas. ¿Te has hecho este juego en la DS? Sí, tío. La versión de DS. ¿Y por qué flipaste tanto en el capítulo anterior cuando hice la jujada de...? Porque no sabía que eso se podía hacer. O sea... Hasta luego. Venga, hermano. Ostión. Coge monedas. Mira, mira, mira. El capitalismo te cura. Ya, ya. ¿Qué haces? Tenías un cañón ahí. Uy, la madre que lo parió. Tenías un cañón ahí, tío. No entiendes. Ay, me agobia la cámara de este juego, ¿eh? Tío, que te come el Goomba. Que te come el Goomba. ¿Qué estás haciendo? Cuando lleguemos a la pantalla del desierto me voy a cagar en Jesús. ¿Sabes cuál te digo, no, cabrón? A ver, levemente arriba... Un poco más abajo. Ahí. ¡Ah! ¿Para qué te hago caso? Estaba perfecto. ¿Quieres coger monedas? Que te curan. No. Oye, ¿no se consigue... Cada 100 monedas normales que coges en esta pantalla no te dan un... No te dan una estrella? Eh, sí. Una de las estrellas que se consigue es consiguiendo 100 monedas. Y luego la otra es la de 8 monedas rojas. Sí. La de 100 monedas es, como digamos, la opcional. Muy bien. Y ahora me curo. Y ahora subo aquí. Y ahora... Esta estrella es jodida, ¿eh? No. No lo es. Dice... Dice, la de 100 monedas es opcional. No si quieres conseguir la 120. Oye, 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 oye. ¿Dónde está la estrella? No se supone que estaba aquí. ¿Dónde está la estrella, tío? Dice, dispara a la isla en el... ¿Qué haces, tío? ¿Dónde está? No sé dónde está. No tengo ni la menor idea, la verdad. Vale, ya hemos llegado... ...to the island. A ver, gira. Mueve la cámara, por favor. Estará ahí, tío. En el puto bloque amarillo. ¿Seguro? A ver. Joder, somos tantísimos, ¿eh? ¿Cómo que somos? Somos tantísimos. ¿Por qué me metes en tu mierda? Porque mi mierda es por parte de la tuya. Hay personas que se dedican a pasarse el Super Mario 64 en speedrun, pero con condiciones como sin saltar o sin pulsar el botón de puñetazo nunca. Ya, bueno, la gente tiene mucho tiempo libre. Y lo consiguen, tío, que es lo sorprendente. ¿Utilizan bugs y hostias? Por ejemplo, si un boss requiere obligatoriamente que te cojas el puñetazo, buguean el juego de tal forma que el boss explota solo y mierda es así, tío. ¿Qué dices? La gente está muy enferma con respecto a este tipo de juego. A mí me sorprende porque le quitan tanta gracia. Ya, al final destruyen el juego, de verdad. ¿Cuál es el objetivo? Pues conseguir las putas chamoneras rojas. Que en esta pantalla es fácil, porque es muy pequeñita. Pero cuando nos metamos en el... ¡Ay, Dios! Yo no quiero pegar contra la morena. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi terror de la infancia! Los temores más profundos se... ¿Te dan miedo la morena y no esto? El bobobobom. Pero es por el agua. No lo entiendes. ¿Qué tienes con el agua? ¿Cuándo eras pequeño? Que fue culpa del tiranosaurus rex. ¿Qué? El tiburón, quería decir. De Jaws. Exacto. ¿Qué haces? Que ahí no hay monedas rojas. Aquí sale una estrella. Sí, pulso esto, yo creo. Sí, pero no ibas a por las monedas rojas. Bueno, pero si puedo conseguir esta. Entonces, ¿por qué has perdido el tiempo consiguiendo monedas rojas? Perder el tiempo inmoralá, tío. Hay gente que considera perder el tiempo ver hombres y mujeres y viceversa. Y hay otra gente que se lo pasa súper bien con ello. Hay una moneda roja ahí, tío. Ya, no sé. Son todas de Lenin. Las fue repartiendo por el 64. ¿De Lenin? ¡Lenin, tío! ¡Lenin, joder! Sí, pero con Super Mario se les vio el plumero. A todos. A Miyamoto. Miyamoto dijo, apoyo a Lenin y todo el marxismo. Aunque no es lo mismo el leninismo que marxismo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué ha pasado? Pues quería esquivarlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres coger las monedas rojas? Que no sé dónde están las que me quedan. ¿Tú lo sabes? Pues no lo sé yo tampoco, la verdad. Pues entrar, ¿eh? Estaban escondidas en algún tipo de... Ahí hay una, ahí hay una. Ahí dentro hay otra, seguro. No, pero si entrabas sí que pasaba algo, ¿no? Había un teleport si te pegas a la pared. Sí, sí, sí. Me acuerdo yo. No, no. Pegarte. Eso es. ¿No habrá una aquí arriba? No, no tiene... No, pero podemos utilizar la cámara para mirar. Y buscar. O sencillamente puedes irte y pasar de mí. ¡Ahí está, ahí está! Ahí está, la vemos, la vemos. Vale, las tenemos localizadas. Las tenemos todas, las tenemos todas. ¡No! O sí. Es un cañón. Podías tirarte ahí. Pero, tío, es una... No, 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 no. Tienes que coger primero la... Claro. Primero la que estaba, la de la rampa. ¿Qué tal, chicos? ¿Les está gustando Maris64? ¡No! ¡Tío! Eres un... ¡No! ¡No! Las monedas rojas son mis sueños. ¿Por qué? ¿Por qué no llegas a por ella? Inténtalo, inténtalo. No, tienes que subir con el... Con el Z de asalto. Eso no funciona, nunca. ¡Oh, mis sueños! Hijos de puta. La moneda roja simboliza a Daisy. Digo, a Peach. Pero sí... ¡Oh, a Daisy! No sé, porque este tío va por todas. Maris ha tenido que... Que pinchar a Peach, ¿no? Vamos a ver. No lo sé. A ver, ha tenido que pasar algún día. Aunque sea por pena, en plan de Peach. Bueno, venga, ya es la novena vez que lo haces. Venga. Te dejo que me toques una teta o algo, ¿sabes? Pero Mario va por todas. Bravo, colega. ¿Está malo? Eres un crack. Eres un jefe. Vamos a ver. No sé si están saliendo o no. Quizá Mario sea como un esclavo de ella. Ahí nadie lo sabe. Es el fontanero. Es el fontanero de Palacio. Es el fontanero de Palacio. Que también, con todo el ejercicio que hace, ya podía tener unos abdominales como de... Como de John Cena, ¿sabes? ¿Pero qué hace? Quería cogerla con estilo, pero no ha funcionado. Déjame a mí, por favor. Quiero probar si puedo subir por la rampa. Déjame jugar. ¿Te quito yo el mando en Bloodborne? Pues casi. ¿Cuándo ha pasado que te quito el mando? Nunca. Bueno, al principio, sí. Al principio era otro mundo, ¿sabes? Al principio... A ver, tronco. Tírate para la derecha y déjate resbalar. Eso, ya está. Seis. No, no, te faltan tres, entonces. Pero aquí hay una abajo. Ah, bien. Sí, sí, sí. Uy. 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 ¿Pero qué haces, tío? ¿Por qué no explota? ¿Por qué no te ha quitado vida? Porque he saltado justo en el momento ideal. ¿No coges la vida? ¿Vas de sobra o qué? Y todo ese lagazo, tío. ¿Qué lagazo? No sé, he notado así como un... ¿Ves? ¿No lo ves? Ah, es que la tierra tiembla. Hay terremotos. Ya, ya lo entiendo todo. No te he dicho antes lo de la luna. ¡Bravo! Ha sido suicidio colectivo. Es súper grotesca la forma en la que asesinas a los Goombas, tío. O sea, les aplastas. Pero... Bueno, sí, vale. Grotesca puede ser, vale. Sí, grotesca, tío. He confundido groterismo con Gore. La gente dice que cuando algo da asco, dice... ¡Oh, qué Gore! No, Gore es sangriento. O sea, ¿a ti te puede dar asco alguien tocándose de forma activa? Pues sí. Yo creo que un poco más arriba, ¿eh, compañero? Ahí, 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 ahí. Muy bien. No, ahí. No, más arriba. ¡No! Muy bien. Mira dónde ha aparecido la estrella. No hacía falta pisarlos la mierda esa, por lo que veo. No. Entonces, pero la estrella que ha aparecido abajo es esa? Sí. Coge, coge el cañón. Dispárate. Haz que... Que la gente confunda el Gore con... La gente confunde muchas cosas con muchas cosas. Siempre lo digo, chicos. No uséis... No uséis... ¿Cómo se llama? Una, dos. Oh, hay que coger todas las del medio, tú. Eso es imposible. Ah, bueno, claro. Lanzándote 400 veces en el cañón. O con la gorrita de volar. Sí, porque hay un... Hay un... Pues entonces eso no lo podemos conseguir todavía. No. La gorrita de volar se desbloquea después. Eso se hace y ya está. Minimo después. ¿Entiendes? Apúntalo. ¿Qué? ¿No hace falta apuntar nada o sí? ¿Sí? No, no. No sé. Bueno. Ah, no. Había una... Le dabas a Start y te venían las que te faltaban. Mario Wings to the Sky. Pues entonces sí que hay alas. No, no. ¿Cómo va a haber ala ya? ¿Estás loco? Mario Wings to the Sky. Que no, tronco. ¿Alas de Mario al cielo, tío? Que no se han activado. Es esta mierda roja. ¿No lo ves? No puedo todavía. Pero entonces ¿qué cojones es Mario Wings to the Sky? Es esa, pero que hasta que no encuentres las alas no puedes. ¿Seguro? Que sí, tronco. ¿Nos vamos entonces? Nos vamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No sé. No sabía lo que era. Cours de niño. Cours-e. Cours-e. Cours. Cours. Pantalla. Luego aquí había un truco que era algo así como... ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se ponía la cámara esa? Y mirabas al cielo... No sé qué estás haciendo. A ver, hacías así, ¿vale? Y hacías así... Y no funciona. ¿Qué quieres ver? Cuando sale aquí un... Ahora no se puede. Cuando sale aquí un haz de luz... ¡Woooh! Tú miras al cielo, al techo, y es cuando te dan las alas. Ah, no tengo ni puta idea. Al parecer... Vale, aquí está la del agua. ¿Eso no es la nieve? Pues aquí está la del agua. ¡Entra en una! ¡No! ¡Me lo has hecho en una! ¡En una que tenga estrella! ¿Por qué te vas a los recovecos del castillo? Me gusta, tío, investigar... A ver si hay gatos y los puedo cazar. Dios mío. ¿Lo pillas? Soy Aria. Vale, vale. No. No, 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 no. No. No estaba bien traído. ¿Cómo que no? Estaba perfectamente traído. ¡Ah, no! Esta es la de... La del tipo ladrillo. ¿Tipo ladrillo? Sí, está arriba el tipo ladrillo. ¡Ah, la piedra esa que te intenta aplastar! El bloque One... Fíjate que... Apostó Nintendo en el palo... No, puedes ir a la pantalla que te salga de los cojones. Con ciertas limitaciones. Fue el primero, ¿eh? Ya ves. Bueno, el Super Mario... ¿Cuándo salió este juego? No sé, ¿94? ¿5? ¿44? Uf. Puede ser. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la esta que estás haciendo? Pues la primera. ¿Pero cuál es? Pues subir arriba y matar al bicho, como todas las primeras de Mario. Es curioso que la primera sea matar al jefe, ¿sabes? Pero bueno... ¡Quieres utilizar las putas escaleras, por favor! ¡Que están llenas de pinchos! ¡Que no! ¿Ah, no? ¿Qué estás diciendo? ¿Seguro que no? ¡Ah! ¿Qué estás diciendo? Mira, a mí me da pena todo esto. No ha funcionado. Bravo, tío. Bravo. Gracias. Gracias por hacernos perder. Bueno, ya sabemos que hay una moneda. Tú ya te quedando con las cosas. Una vez más. Jesús bendito. No te aburras, he divertido este juego. Si no, me estoy aburriendo en absoluto. Sí que es una escalera, sí. Mata eso, mátalo. ¿Cómo? ¿Cómo que como? ¿Así? ¿Quieres saltarle encima? No, pero así no se la mata, creo. ¿Ves? ¡Saltala encima con el culo! Ah, con el culo. ¿Cómo te has dejado matar? Me has dicho, sáltala encima. ¿Yo qué estaba haciendo? Saltarla. Si no, me dices, aplástala. Pero no eres tú el super pro de este juego. ¿Y qué? ¿Te crees que me acuerdo de todo? Sí. Pues no. Por lo menos de cómo matar a las plantas más básicas, tío. Nunca las mato, no me hace falta. ¿No ves que soy crudo y vegano? No mato a las cosas, la gente de las cosas vivas. Eso no es correcto. Si eres crudo y vegano es que te comes las cosas crudas, pero las plantas crudas no dejan de estar vivas. Bueno, no como cosas que puedan sufrir dolor. Pero las plantas pueden sufrir dolor. Otro, ya estamos aquí. Hablamos de cómo funciona el dolor del sistema nervioso y del cerebro y de esa cosa que no tienen las plantas llamadas... ¿Cerebro? Gracias. Sabes que los insectos tampoco tienen muchos receptores del dolor, ¿verdad? Claro, por eso como mazo de moscas. Cuando duermo... ¡Salta, por Dios! ¡Déjame ir a mi rollo! ¡Ahí está! ¡Hermano! ¿Qué haces, tío? ¿Dónde va? No sé. ¿Por qué no lo han matado? Mira, me estoy frotando. Haznos un poquito de baile de pole. ¿De pole? De pole. Este palo es el del classic. Ya ves. Que cuando subes hasta arriba te da una vida. Ya se ha apretado. Es un poco como... ¿De dónde han salido estos bichos? ¿Por qué están vivos? No sé si me explico. ¡Oh! Pues... ¡Me vuelve loco! ¡Nosotros construimos vuestras casas, vuestros castillos! ¡Avimentamos vuestras carreteras y todavía nos pisáis! ¡Ojo, ojo, ojo, eh! Es un comunismo. Es un inmigrante. Y se está reivindicando. ¿Alguna vez habéis dicho gracias? ¡No! No sabía que había tentado que ser oculta. En un marido 74. No te vas a limpiar los pies en mí. Creo que te voy a crujir para divertirme. ¿Tienes algún problema con eso? ¡Intenta golpearme, imbécil! ¡Ja! ¿Wimp es imbécil? Algo así. Es un ladrillo que reivindica su derecho a pisar. A pisar gente. Mira, tiene un esparadrapito detrás, tío, porque le han hecho daño. Y tú vas y le rompes. Es que eres la puta mierda, Mario. Es que eres... No eres más que un mercenario. Soy hijoputa. Eres un mercenario, tío. Sí. No, ya me has roto el discurso final de la piedra comunista. Tiro en la cabeza. Muy mal, tío. A mí ya me estrellas. Hay que escuchar a todo el mundo. Si vas a matar a alguien, al menos escucha sus últimas palabras. Aprende de Eddard Stark. ¿He escuchado las últimas palabras de alguien? Claro que sí. ¿De quién? Vas a morir. ¿Tienes algo que decir? No me arrepiento de nada. ¡Zasca! Es deber de un hombre escuchar las últimas palabras del que va a matar. Eso lo dicen, ¿no? Lo dicen en Juego de Tronos primer libro. Súper básico. Y ya está. Vamos. Vamos a ver.